Las personas usuarias en la comunidad valenciana de cercanías y media distancia de Renfe han adquirido más de 41.195 abonos para viajar de manera gratuita en estas líneas, lo que supone alrededor del 11% nacional. La verdad es que he podido comprobar que se está desarrollando con total normalidad, que como apuntábamos ya hace unos días está siendo un éxito esta medida, más de 600.000 personas, 660.000 personas en todo el territorio, en todo el país, se han acogido ya estos abonos gratuitos de cercanías y media distancia y aquí en Cataluña son más de 200.000 abonos que hemos emitido también para las rudalías y la media distancia. La bonificación está pensada para viajeras y viajeros habituales, especialmente para estudiantes y familias. Lo voy a pedir desde Cayosa hasta aquí a Alicante, me parece bien, porque para estudiantes sobre todo me parece bien, es más, se facilitan las cosas. Pues a ver, a mí me parece que es una medida muy buena, sobre todo para los jóvenes, porque claro, a lo mejor no tienen unos ingresos tan altos, pero sí que es cierto que a lo mejor ese mínimo de 16 viajes no veo que sea muy bueno, porque sobre todo los jóvenes a lo mejor sí para cuando vayan a sus casas, pero no para todos los días, entonces imagino que muchos de ellos van a perder esa fianza. Me parece estupendo, porque habrá mucha gente que lo necesite y yo la verdad es que no viajo tanto, entonces no me sale rentable, pero desde luego si estuviese viajando así de continuo, por supuesto que lo solicitaría. En el caso del núcleo de cercanías Murcia-Alicante, líneas Murcia-Alacant-Talacant-San Vicente y Murcia-Águilas, se han pedido 5.527 abonos y en el de media distancia se han solicitado 5.577 abonos, 2.623 abonos para Alicante, 1.313 para Castellón y 1.641 para Valencia.